La cooperativa Yoayu organizó una serie de capacitaciones con el objetivo de actualizar y potenciar a su talento humano. Y en la clase de hoy tocamos el control de las emociones como un factor de empoderamiento personal. Objetivos bien claros, necesitamos en el siglo XXI desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales, sin dudas las habilidades intelectuales, las de procedimiento son muy importantes para hacer un buen trabajo, pero las habilidades sociales, las habilidades emocionales hacen que las personas seamos diferentes, aprendamos a disfrutar de nuestro tiempo, disfrutar del trabajo, gozar con todo lo que nos pasa en la vida y estar muy felices por todo lo que tenemos y lo que no tenemos porque entonces seguimos buscando fuentes de motivación.